A tan solo dos días de la gran serenata, nuestra bella tierra oriental Santa Cruz, donde mi persona va a ser coronada como reina de Santa Cruz. Esta serenata, este reinado, que está respaldado por las autoridades municipales, agradecerles a todos, también a Pipo Peinador de Reinas, el consagrado de la belleza. Vamos a tratar de abrir un espacio con Pipo, aquí se lo estoy diciendo de primicia para ustedes, que quisiera abrir un espacio donde la gente pueda sacarse una foto conmigo. Quiero hacerles la gran invitación porque este domingo ya es nuestra bella serenata, un show bellísimo con más de 200 personas en escenario, organización, todo listo para ustedes, porque es una fiesta gratuita donde todos los cruceños, y no cruceños, pero que aman nuestra tierra, tienen que estar aquí presentes, en este mismo lugar. Quiero que todos se vengan, si alguna vez se llenó el Parque El Arenal con 30.000 personas, hoy queremos que sean muchos más porque les prometo que van a ver muy de cerca a su reina.